Si no, escuchan lo que tiene para contarles nuestro especialista Marcos Itadini. Hola Marcos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bueno, qué sé yo, ya a esta altura uno... Digo, recién en esta misma pantalla quienes estaban mirando podían ver un raconte interesante que hizo Martín Canay en el programa de Sloto, porque por un lado leía los tweets en contra de Daniel Scioli, que en algún momento había publicado este hombre, Francisco de Narváez. Y un poquito antes también mostraba un spot, ¿se acuerdan de aquel de Masismo es más de lo mismo? Sí. Masismo es más kirchnerismo. Masismo es más de lo mismo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, con lo que en ese momento de Narváez estaba en contra de Sergio Massa. Todo esto en muy poco tiempo. En muy poco tiempo pasó de estar en contra de Sergio Massa, a ser un hombre que pensaba que podía ser precandidato a gobernador por el Frente Renovador, desencantarse de ese espacio. Algunos dicen que tuvo que ver con el dinero que estaba desembolsando, que era demasiado, y que no veía que eso fuera a volver de alguna manera. Recordemos que Francisco de Narváez puso mucho dinero en muchas campañas, ¿no? En algunos casos la perdió. Uno sabe cómo volvió eso, siempre vuelve. Les quiero decir, quédense tranquilos por las arcas de Narváez y de los demás aportantes, siempre vuelve. Pero más allá de eso, lo cierto es que este hombre ahora anunció, hoy temprano, en el programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, que va a votar a Scioli. Mirá, un sorprendido, este... Se va a votar. Longobardi. Longobardi. Pero yo no sé cuán sorprendido estaba, les quiero confesar. No, por ahí ya sabía que iba a decir eso. A mí me da la impresión de que ya sabía. El cómo me sonó... Hay muchos pases muy raros en esta elección. Uno dice, pero cómo, si hasta ayer estabas diciendo, se han bañado en el leteo el río del olvido de los griegos muchísimo. Sí, ¿te acordás que ayer en ADN Político, de hecho, no recuerdo ya a esta altura si fue Agustín Alvará Radio o Sofía Caram, nuestros dos compañeros, pero alguno de los dos hablaba acerca de que se vienen más pases? Claro, ustedes imaginen, si lo que sucede es, algo muy probable, que el domingo gana en primera vuelta Daniel Scioli, ¿no? No podemos dar números de encuestas, pero no puede decir. Es una de las posibilidades. Es una de las posibilidades. No una posibilidad absolutamente cerrada, una posibilidad que sea absolutamente cierta, pero es una de las dos posibilidades, una de las más concretas. Si gana Daniel Scioli, ¿qué es lo que pasa con la gente que acompaña a Sergio Massa? Bueno, es complejo lo que va a suceder allí. Uno podría ir un poco más allá, incluso y pensar qué es lo que pasa con el mismísimo Sergio Massa. Porque si Mauricio Macri ganara, algo que parece un poco más difícil, pero bueno, hay una elección el domingo y ahí veremos, si Mauricio Macri ganara, el espacio de Sergio Massa hasta se podría haber robustecido, ¿no? Porque uno dice, bueno, puede ir desde allí cosechando, habría una derrota del peronismo, por ende, bueno, habría que revisar algunas cosas y Sergio Massa podría ahí elegirse en una especie de campeón de alguna renovación. Pero si eso no sucede, cosa que es lo más probable que no sucede, lo más probable es que termine ganando Daniel Scioli, o ahora, o el 22 de noviembre, ¿qué espacio queda? No solo para la gente que hoy acompaña a Sergio Massa, sino para el mismo Sergio Massa. Porque por afuera parece difícil, porque la decisión de Sergio Massa tenía mucho más que ver con el anticristinismo que con el antiperonismo, si se quiere, ¿no? Y por adentro también es complicado, porque miren ustedes lo que le ha pasado a alguno de los dirigentes que decidieron volver. Quizás estoy yendo muy lejos, quizás estoy hilando demasiado fino, lo único que sucedió por ahora es que Francisco de Narváez anunció que iba a votar a Daniel Scioli, nada más. Ahora, nada más ni nada menos, porque la verdad es que algunos colaboradores de Francisco de Narváez, esto es lo que no dijo de Narváez cuando anunció que le iba a votar a Scioli, ya están queriendo trabajar con Scioli. De los más cercanos que tiene de Narváez, están queriendo formar parte de un eventual gobierno de Daniel Scioli. Así que cuidado con esto, porque hay cosas que no se dicen, pero que también suceden. En la teoría del iceberg, no funciona solo para los cuentos policiales, también funciona para la política. Y hay mucho de lo que se dice en una entrevista como esta, con un periodista teóricamente sorprendido, que en realidad viene pautado por otras cuestiones que no conocemos y después nos terminamos de enterar. Francisco de Narváez es un hombre que en esto es inteligente, aunque no ha tenido la fortuna de construir una carrera política demasiado frondosa, más allá de que ha sido diputado. Y tuvo un año muy difícil que incluyó una golpiza a un periodista. Sí, la tuvo más difícil el periodista que fue el golpeado. Pero bueno, sí, tener razón. No, sin duda, pero me refiero a su año político, pobre, el periodista ni hablar. Sí, sin ninguna duda. Bueno, Francisco de Narváez entonces anunció que va a votar a Scioli. No sabemos cuántos más van a anunciar lo mismo. Hasta el domingo y sobre todo, me parece a mí, después del domingo. ¿Se acuerdan de aquello de los Simpsons? Hice campaña por el otro candidato, pero lo voté usted. Bueno, me parece que viene por ese lado. Tomémoslo con un poco de humor. Estamos muy cansados todos y la verdad es que la campaña ha sido ardua y también algunas movidas de estas no se terminan de entender del todo. Gracias, Marcos.